Hola familia Sajoniana, quiero invitarlos este próximo domingo 16 de febrero a la peregrinación al Santuario Mariano Nacional. Es importante tener algunas recomendaciones. Primero, saldremos del Colegio Jordán a las 6 y 45 de la mañana. Nos dirigiremos por la autopista hasta el Centro Comercial Los Héroes, donde tendremos una segunda parada. Uno de los buses se dispondrá para recogerlos ahí a las 7 de la mañana. Saldremos desde Los Héroes hasta Centro Chía, donde tenemos que estar a las 7 y media de la mañana. Allá será la gran reunión de todos ustedes donde recibirán unos souvenirs que se van a tener en cuenta durante la peregrinación. Si alguna persona desea utilizar el servicio de transporte que va a dar el colegio, debe reservarlo antes del 13 de febrero. Recuerden que hay que enviar un correo a esta dirección solicitando el número de cupos. Una vez el cupo sea reservado, usted debe venir a sindicatura y pagar 20 mil pesos por cada cupo. Igualmente, puede mandar el dinero con los niños. La idea es que antes del 13 de febrero tengamos ya el cupo reservado y consignado en sindicatura. Muchas gracias. Ojo, es importante llegar puntuales. ¿Por qué? Porque estamos ese día con un evento importante en Colombia, el Tour Colombia. Comienza a las 9 y media de la mañana y se van a cerrar algunas vías. Por lo tanto, tendremos que haber pasado por Zipaquirá a más tardar a las 8 y media de la mañana. Por favor, puntualidad. Seguido a esto, es importante que tengamos en cuenta algo y es, hemos escuchado en noticias que existe la posibilidad de que hayan muchos desórdenes a nivel público, en orden público. Sin embargo, tenemos la seguridad en estos momentos por parte del comandante del ejército de Chiquinquirá que estamos totalmente asegurados. Ellos nos brindan la seguridad para poder participar de este evento. Familia Sajoniana, que sea un día para aprovechar en familia, que sea un día para disfrutar. Los esperamos. Muchas gracias por todo su apoyo.